Una persona del sexo masculino fue atacado a tiros por un desconocido quien le provocó dos heridas de consideración en la cabeza. Los hechos se dieron por la calle Valle del Cocori y Agua Prieta en la colonia Primero de Mayo a eso de las 19 horas de este jueves. Se trata de Fernando Borbón Coronado de 20 años de edad quien fue identificado a través de sus huellas dactilares, tenía su domicilio en la colonia Villabonita y contaba con un historial por los delitos de robo y portación de armas prohibidas. La víctima fue trasladada por una unidad de la Cruz Roja a un hospital de esta ciudad donde dejó de existir a las 19.45 horas mientras recibía atención médica. De las primeras indagatorias realizadas por los agentes de la PEI se logró establecer que el hoy fallecido iba caminando y platicando con dos personas del sexo masculino, siendo en ese momento cuando uno de los sujetos sacó un arma de fuego y disparó en contra del hoy oxiso para posteriormente retirarse a fuerza de carrera junto con la otra persona. En el mencionado sitio, personal de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado aseguró dos casquillos percutidos y uno útil de arma de fuego corta. De los hechos, dio fe el agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo para realizar las diligencias de ley. Con imágenes y edición de Juan Andrés Bracamontes, para el Regional de Sonora TV, Alfonso Pliego. Gracias. 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 Gracias.